Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, mandé una paga a recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno usa tres clase azul y vamos a diga esto el club Porque ella solo quiere Todas la noches a veo diego, ve diego, ve diego, ve diego, ve diego que-Que-Que que-Que que-Que-Que que-Que Que ever Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueeo, bellaqueo, bellaqueo Queque, queque, que, que La noche de viaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Queque, que, 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 que Queda más pega de la pared STJs subas porrejos Me gusta que me descomode Y Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere hacer canciones Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así